Al unísono hoy de temas, doctora Gloria, es muy importante hablar en un centro educativo como Unicuces de la investigación. La investigación es fundamental hoy. Bueno, en esa área, ¿qué nos puede decir? Bueno, es un aspecto fundamental en la corporación, ya que en este momento Unicuces se encuentra rankeado entre los mejores, de las mejores instituciones de educación superior en investigación. Tenemos tres grupos de investigación que están categorizados. Tenemos un grupo en categoría B y tenemos dos grupos en categoría C. ¿Eso qué implica? Eso implica que Unicuces ha dado una mirada fuerte sobre los procesos investigativos para poder garantizar que realmente los programas se están ofreciendo con una posibilidad real de cambio y con una posibilidad real de actualización frente a los nuevos movimientos y los nuevos avances en la parte tecnológica y en la parte científica. Yo pienso que una institución que no propende por la investigación es una institución que se va quedando a la saga y que se va quedando replicando y repitiendo tanto modelos como programas que se van volviendo obsoletos. Si bien lo decíamos anteriormente, la humanidad está cambiando. La mirada del profesional es otra. Las empresas y las organizaciones se están reinventando. Entonces, estamos necesitando personas cada vez más actualizadas y personas con una visión holística de su profesión. Y eso es lo que nosotros hacemos en Unicuces. Nosotros nos pensamos que cada aspecto de la profesión y de cada uno de los programas que se ofrecen deben estar actualizados en procesos de investigación. Y los resultados, pues nosotros los llevamos siempre a la producción escrita. Tenemos muchísimos libros y muchísimas producciones que hemos sacado a partir de los resultados de las investigaciones para que la comunidad, tanto de Unicuces como la comunidad externa, pueda beneficiarse de esos resultados investigativos. Igual sucede desde el emprendimiento, como cada uno de los entes de la corporación universitaria hace investigación. Entonces, hacemos investigación desde cada programa, pero también hacemos investigación desde proyección social y desde emprendimiento. Por lo tanto, en emprendimiento hemos hecho también algunos avances importantes. Ese ejemplo, hicimos un proyecto muy bonito que llevó a formar 50 mujeres, madres, trabajadoras y líderes que tenían negocios que no eran formalizados y negocios, pues, digamos, ubicados en la calle, ubicados en su sector. Vendían caminando de un lado al otro, sin formalizarse. Y les hicimos una formación a ellos, una capacitación, descubriendo muchísimas, muchísimas bondades que más adelante podemos, digamos, reafirmar frente a lo que es esa parte formativa en emprendimiento y lo que implica que una institución con responsabilidad social realmente la lleve hacia la comunidad y realmente se pueda ver reflejado en la ciudad como un resultado de un proceso investigativo. Sí, dos cosas importantes. Hoy, cuando no se hace investigación, pues, indudablemente, y un centro educativo, pues, mucho más queda anquilosado. Segundo, no se puede desaprovechar el talento porque la sociedad cada vez está más ávida, más necesitada de servicios. Claro. Necesitada de soluciones, mejor, de que haya soluciones a tantas inquietudes que se le presentan a la sociedad hoy. Y un aspecto fundamental que usted ha señalado, que quiero hacer, reiterarlo, hacer hincapié en él, es que no se queda de manera interna esta investigación, sino que se comparte de manera interna. Esto es fundamental. Es fundamental. Porque si no se hace la investigación, si se hace la investigación, muy bien, pero si se hace para un núcleo cerrado, no pasa nada. Es decir, quienes tienen que verse representados y quienes tienen que gozar de esa investigación, tienen que tener una plena satisfacción, es la comunidad. Es la comunidad. Que es el objetivo, de pronto, de la investigación, es llegar de manera puntual. No es seguir divagando, divagando sobre muchos puntos centrales, importantes de las ciencias, sino de esos mismos puntos y de esos resultados investigativos poder decir, mire, es que se le transformó la vida, o es que una comunidad logró hacer esto, o logró hacer aquello, o es que un profesional está dando un resultado totalmente diferente, totalmente positivo frente a su formación. La investigación tiene muchos matices. Sí, es cierto. Vamos a detallar más esto a continuación, digamos, el emprendimiento y la proyección social. Corazón Pacífico, Desarrollo Humano y ahí la Alianza Internacional de Radio 102, emisoras online en el mundo. Mi nombre es Juan Manuel Ardila, estoy aquí en el Centro de Medios de Jairo Aristizabalosa. ¿Qué es marketing digital? Es la aplicación de las estrategias comerciales en medios digitales. Es decir, coger todas las estrategias comerciales del mundo físico, si se puede decir, y aplicarlas a través de redes sociales, páginas web o todos esos medios de forma digital que interactúen con el consumidor. ¡Gracias!